Gracias a este podcast, nos vemos mucho más tiempo del que pensábamos vernos. Como mínimo, cuatro horas a la semana. Como mínimo. Esta Tetris es un chancá de A20 cuando tenemos que ver las agendas. Yo creo que lo más difícil de este proyecto, auténticamente, es coincidir agendas. Claro, porque una vez que nos juntamos ya todo fluye la conversación. Pero mínimo cuatro horas a la semana, con mucho esfuerzo, debemos decir, y acá vamos. Arturito, nueve años en México, ocho años en México, y volviste a Perú, para felicidad mía y de mucha más gente, ¿no? Para felicidad mía también, finalmente, sí. Pero llegaste y no nos veíamos. ¿Cómo es el día a día, no? ¿Cómo nos mata y no podemos vernos? Sí, es alucinante, es alucinante. Porque llegamos a... Bueno, igual nosotros hablábamos con alguna frecuencia. Tú has tenido varios viajes a México. Pero efectivamente llegué, me mudé felices, porque nos íbamos a ver. Pasaban los meses y no nos veíamos, ¿no? Llegó una conversación maravillosa. Como que nos dimos cuenta, algo que era bien obvio, creo yo, pero como que lo realizamos, ¿no? Lo pusimos sobre la mesa, que era que tenemos propósitos bastante similares. Nuestros propósitos de vida, yo creo que siempre, como tú bien has dicho, pero caímos en la cuenta que son bastante, bastante alineados. Y sin darnos cuenta, de repente, como tú bien dijiste, si caen en conciencia, lo veníamos haciendo por un montón de años, ¿no? Claro, cada uno por su cuenta, ¿no? Sí, claro, cada uno por su cuenta, pero al final, este concepto de cambiar vidas, de inspirar a más personas. De inspirar a más personas, con diferentes metodologías, con diferentes públicos, objetivos, audiencias, pero es lo mismo. Y decidimos, como que, oye, vamos a hacer un podcast, vamos a grabar y compartir conocimiento. Nosotros hemos tenido charlas, pues, toda la vida, maravillosas. Y dijimos, ¿por qué no hacerlo ya de manera un poco más pro, no? Vamos a llevar este mensaje a más gente a través de un podcast. Porque además tenemos perspectivas diferentes, ¿no? O sea, y entornos diferentes. Es lo alucinante, porque los dos queremos inspirar a más personas. Pero tenemos enfoques distintos. Tenemos 10 años de diferencia entre tú y yo, no voy a decir quién es mayor. Mi hermana. Tenemos además un enfoque tú desde una visión 100% emprendedora. Correcto. Yo desde una visión 100% corporativa. Con muchas cosas alineadas siempre con audiencias diferentes. A que más personas se inspiren a seguir avanzando, a cambiar su vida. Entonces, este concepto nace y dijimos, oye, ¿qué tal si nos juntamos y hacemos crecer este mensaje, no? Podemos llegar a más personas. Sí, y como jugando decimos hasta, qué bonito, ¿cómo se llamará, no? ¿Cómo se llamará? Y acá está, lo tienen en los vasitos. Sucede en las mejores familias, ¿no? Familia, somos familia. Somos hermanos que, pues, tenemos vidas diferentes. La vida nos ha llevado por diferentes caminos. Pero tenemos mucha historia para contar. A los dos nos apasiona contar las historias. No pensamos igual. Tenemos tremendas discusiones. Grabadas muchas, además. Grabadas muchas, ¿no? Y nada, y ahora, Arturín, Navidad. Qué maravilloso momento para comunicar esto, para dar como decir, oye, somos familia. Sucede en las mejores familias. Hay unión familiar. Nos estamos viendo porque gracias a este podcast nos vemos mucho más tiempo del que pensábamos vernos. Como mínimo, cuatro veces, cuatro horas a la semana, como mínimo. Que es un, esta Tetris es un chancá de A20 cuando tenemos que ver las agendas. Yo creo que lo más difícil de este proyecto, auténticamente, es coincidir agendas. Claro, porque una vez que nos juntamos ya todo fluye la conversación. Pero, sí, pero mínimo cuatro horas a la semana, con mucho esfuerzo, debemos decir, y acá vamos, ¿no? Y feliz Navidad, mucha, mucha familia de por medio, mucha, mucha unión. Y qué mejor esto, ¿no? De llegar a esta época del año con muchos episodios grabados que todavía no están publicados, que los queremos anunciar y que esperemos que nos acompañen en esta aventura, ¿no? De hecho, este es el primer episodio que tú vas a ver. Este es el lanzamiento de un proyecto lindo, de un proyecto de hermanos, de un proyecto de familia, en donde, claro, somos conscientes que suceden las mejores familias. Somos conscientes que somos un par de hermanos que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a inspirarte, que te va a ayudar a criticar y a cuestionar algo que no te gusta. Que te va a ayudar a tomar mejores decisiones, que te, por lo menos nuestro estilo es que te vamos a decir las cosas que creemos que necesitas escuchar, no las que te gustaría escuchar, porque muchas veces, para cambiar, necesitamos escuchar cosas que no nos gustan. Y eso somos, eso somos para ti. Te invitamos a esta familia, esta familia que tiene aquí al frente a dos hermanos que te dicen lo que tienes que escuchar. Aunque no te guste. Aunque no te guste. Y nos encanta que seas parte de este proyecto, nos encanta que haya sido en Navidad, y a mí particularmente me parece maravilloso que en una época de fiesta, de ilusión, después de años durísimos que hemos vivido todos, tengamos enfrente este proyecto y podamos decir con un montón de orgullo que te queremos invitar a que seas parte de su sede en las mejores familias. Que comentes con nosotros, que te unas, que nos digas lo que no estás de acuerdo, por supuesto, en lo que sí estás de acuerdo, nuevos temas que quieras escuchar. Vamos a tener algunos invitados. La verdad es que estamos muy entusiasmados con este proyecto. Nos entusiasma lanzarlo ahora en estas épocas navideñas porque tiene mucho que ver con eso, Arturo. Con unión, con familia, porque si bien es cierto, hablamos de éxito, de sentirse bien, de ser buenos profesionales, de luchar por las ambiciones, por los objetivos, tiene mucho de unión, mucho de ser buena persona, mucho de familia. Nosotros somos hermanos y yo estoy muy, muy agradecido de poder tener este proyecto. Y saben que esto nace finalmente de una conversación, ¿no? De varios cafés, de un, oye, sería bueno tener un podcast, sería bueno empezar a compartir. ¿Qué hacemos para compartirlo, no? ¿Qué hacemos para compartir? Porque al final, de alguna manera queremos inspirar, queremos mover gente, lo estamos haciendo. ¿Por qué no juntarnos y expandir ese mensaje? Hoy este proyecto es una realidad. Hoy queremos que seas parte de él. Hoy queremos decirte, Feliz Navidad, queremos decirte que la hiciste, que yo sé que pudiste haber tenido un año horrible, yo sé que pueden haber sido muchos desafíos estos últimos tres años, como dije, le ha cambiado la vida a todos seguramente, pero ya estás aquí, ya la hiciste, tienes muy pronto un 2024 lindo, tenemos un episodio lindísimo después. Que se viene el próximo. Que se viene además el próximo y además tenemos muchísimo material para compartir contigo, pero queremos que tú nos ayudes a seguir creando y a seguir contándonos qué pueden, qué quieres hablar, qué quieres escuchar. Sí, y si tienes muchas cosas en la cabeza, si fue un año maravilloso para ti, o malo, o más o menos, si no cumpliste objetivos, si sí los cumpliste, si tienes muchas cosas para el 2024, te recomiendo que veas el siguiente episodio que hablamos de los objetivos y propósitos, pero si estás en una turbulencia mental, no te preocupes, porque suceden las mejores familias. Que no es nuestro caso. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Arturito.